hola buenos días buenas tardes buenas noches depende a la hora que me miren bueno en este tutorial vamos a hacer un aro solitario o también le llaman orejera yo en este caso doble un alambre lo retorci pueden ver ha retorcido y me lo medí en mi oreja esto es lo que engancha adelante esto es lo que va para atrás de que un gancho es un gancho y esto es lo que va vuelve otra vez para adelante y sale en lo que sería en el lóbulo queda ahí bueno yo corté alambre de cobre estañado de 06 ahí para ir poniéndole acá los cristales y las perlas uno lo hace de diferente grosor puede ir mezclando eso va a criterio y gusto de cada uno yo el alambre no lo corte tan largo no es tan largo tendrá 50 60 centímetros para que no sea tan difícil cuando uno lo va dando vuelta porque total el alambre si cuando se termina se termina uno lo vuelve a agregar y no se nota no pasa nada y no sea no se va a desarmar bueno yo acá en rosque alambre para poder poner un una perla que me quede esta perla va a quedar ahí que es la que va a estar en lo que es el lóbulo bueno paso por acá la perla doblo meto el alambre para adentro para adentro para adentro lo agarro de acá así ahí para que me quede bien ahí va esa parte ya está hecha entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a enroscar o entorchar depende en el país que me estén mirando ahí ahora acá después vamos a enrolijar ahí ahí ahora lo que vamos a hacer y vamos a ir enroscando vamos a ir enroscar y vamos a ir enroscar y vamos porque este alambre es un poquito grueso entonces si quieren pueden poner uno más finito no como vamos como muy adelante y vamos a empezar a trabajar con una perlita esta cortita porque es la primera que va a estar atrás entonces no le hace falta hago así, pongo para un poco y entorcho ahí va, ahí va, ahí va queda entorchada hacemos así y vamos a poner otra vamos a poner unos cristalitos esto es uno más largo uno más corto, esto es así esto está ahí, entonces este que sigue lo voy a poner ahí estamos? ahí, ven ahora les muestro cómo va a quedar entonces, ven ahora agarramos, acerco porque la cantidad que va a llevar depende de lo que ustedes de material es la cantidad de cristales y eso que va a llevar eso depende uno más grande pueden hacerlo de diferentes colores porque todo eso varía ven este va a ir un poquito más largo ahí va ahí va ahí va ven entonces yo doy vuelta y pongo acá ahí va ahí está ven como va quedando va quedando así bueno ahora vamos a poner y vamos a poner y vamos a poner vamos a poner dos de esta vamos a poner tres hacemos ahí está entonces ahora vuelvo a hacer el mismo paso ahí esta la hacemos ahí ven vamos como va agarrando uno le va ahí está recuerden que esta es alambre de cobre estañado número 6 es es bastante firme ahí ven ahí va quedando ahí está ahí va quedando bueno ahora eh lo que yo voy a hacer es hacer una más corta pero pero con esta ves que hay que cortar otra vez el alambre se va rápido porque uno lo va entorchando pero es más fácil agarrar poco alambre no en vez de poner esta le voy a poner un cristal porque para que no queden las juntas bien bien entonces ahora este lo vamos a hacer vamos a poner ahí ahí como esta un poquito más arriba ahí va y entorcho porque esto el largo y todo eso lo hacen ustedes ¿no? yo les enseño cómo se hace después ustedes lo recrean a su gusto ¿no? ahí ¿ven? ahí ahora enroscamos un poquito más ahí ¿ven? después acá yo lo voy a arreglar cuando ahí está y de vez en cuando lo tiramos porque lo endulzamos es como que uno calienta y el alambre se maniobra más fácil bueno pusimos ese cortito ahora vamos a poner este vamos a poner esta ya tengo que volver otra vez a cortar después de esto lo que voy a cortar es el alambre vamos vamos a ponerlo que quede el largo como este como este bien ahí enroscamos entorchamos entorchamos vamos entorchando ahí vamos recuerden que yo lo hice con alambre 6 si ustedes quieren lo pueden hacer con un alambre más finito pero el alambre más finito es como que no le va a dar la firmeza que tiene que tener el trabajo bien ahora yo ya enroqué varias veces yo ahora voy a agregar otro pedazo de alambre esto se corta cortamos apretamos cortamos sacamos otro pedacito más o menos son unos 70 centímetros lo que yo corté en esta ocasión la más o menos la primera también no lo medí pero más o menos es lo mismo endulzamos un poquito si ustedes no tienen la pinza de silicona para endulzarlo bueno lo hacen como lo hago yo con la mano y si no con un pañito mejor con un pañito pero bueno yo ahora no me puedo levantar e ir a buscar un pañito para hacer esto entonces bueno acá bien cerquita yo doy vuelta vamos ajustando ajustando porque tengo que seguir con el trabajo ahí va ahora cortamos el excedente después controlamos bien bueno ahora lo que yo voy a hacer esto este trío poner esas tres dos y uno más tres bien perfecto bueno esta la vamos a hacer ahí 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 un poquito ahí va ya les dije que no hay problema si una más corta otra más larga porque es así es así lo que tiene como tiene que quedar para mí después ustedes yo les enseño cómo es la técnica después ustedes la aplican a a su gusto ¿no? una vuelta ahí va quedando ¿cómo va quedando el trabajito? bueno ahora lo que voy a hacer es una chiquita a ver cómo tengo puesto acá una chiquita sí va una chiquita una chiquita ahí 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 ponemos así pasar por atrás para después y enrosco 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 así así y así después uno lo va abriendo ¿estamos? ahí va ahora le vamos a poner un grital grande me salgo de cuadro porque tengo que manejar el este ahí va el alambre ¿no? para que no no me pegue bien ahí va damos unas vueltas ahí perfecto ¿no? pulsamos ¿ven? ¿cómo va a ir quedando esto? ¿no? pulsamos ahí una rosca una vueltita y vamos a poner tres ¿no? tres perlas dos dos tres tres perlitas así así si si ustedes lo quieren hacer más largo o sea las las ramitas estas más largas las pueden hacer ¿no? yo lo hice así porque esto es una muestra que yo le hago para mostrar el tutorial a ustedes ¿no? ¿no? así ahí vamos ahí vamos perfecto un poco más abajo bien así así ahí va quedando ¿ven cómo va quedando esto? vamos a estirarlo para que me quede tenía que quedar un poco más largo bien ahí vamos ahora vamos vamos a poner uno chiquito creo que también ahí vamos a poner uno chico vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí van ahora le vamos a poner una más grande que quede ahí arriba vamos a cambiarlo porque se estorna acá ya me estoy quedando otra vez sin este es un poco más largo el largo se lo van a dar ustedes como quieren ven yo ya estoy llegando ves como se va poniendo firme esto esto va a ser lo que engancha del yo pongo tres de estas no me va a alcanzar entonces lo que yo voy a hacer es cortar cortamos otro pedazo cuando hagan este trabajo si lo van a hacer para vender ustedes calculan o sea a mí esto este alambre me salió 540 pesos en argentina y estos son cristalitos estas son perlitas esto también es es como un alambre bañado en plata yo tenía si no lo podía haber hecho con este pero me gustó hacerlo con este porque lo tenía y bueno digo lo voy a aprovechar esperen que voy que lo voy enroscando ya tienen que hacer bien los cálculos a veces uno a veces el afán de vender uno le pone o sea no le pone el margen que realmente es y bueno hay que ponerle el margen que realmente es porque es el trabajo de uno lleva su tiempo el costo de todo entonces eso también el tiempo que nos lleva también es hay que poner es un porcentaje no lo que uno lo va a vender voy bajando solo bajo un poquito para que no me quede tan largo bueno y y y ahí a ver ahí y 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 esta forma después ustedes le dan la forma que quieren esto es muy poca dificultad para principiantes porque es muy poca la dificultad que tiene bueno ahora vamos a seguir con éste recuerden que yo agarro poca cantidad de alambre para trabajarlo más fácil para que ustedes lo vean y es porque si no se me va contra la cámara agarro y entorcho entorchando ahí ya le vamos dando el lo vamos terminando si ustedes le quieren poner mezclarle piedras con dijes lo pueden hacer porque eso es a criterio de cómo lo hagan ustedes no ahí vamos a ponerlo ahí vamos ahí estamos ahí enroscamos, enroscamos, enroscamos vamos enroscando bien vamos enroscando bien ahora esto que quedaron acá que son más larguitos ahora lo que le vamos a poner acá más cortito porque ya vamos llegando a lo que es la parte cerca de entre la cabeza y donde comienza la oreja vamos a agarrar tres perlas la vamos a poner más abajo vamos no se olviden de suscribirse dejarme un like cualquier duda que tengan pregúntenme que yo las contesto y no hay ningún problema vamos 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 ahí estamos ponemos así acá le vamos a poner una más para mí vamos así una más una más porque ya estoy cerrando lo que es la la parte de la oreja ¿no? esto esto yo después cuando lo vean en la en la foto que va a ir en el en el video ahí está y doy vuelta ahora ahí estamos bien bien perfecto perfecto ahí cortamos 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 Acá, lo que yo voy a hacer, vamos a prolijarle esa parte. Yo corté un pedacito porque quiero corregir esto que quede para que quede mejor, entonces lo que yo voy a hacer, le voy a poner varias, dos, le voy a poner tres de estas, ahí, primero vamos a engancharlo, vamos a entorcharlo acá, ahí en esta parte, ahí, entonces, ahora vamos a poner las perlitas, ahí, lo que yo hago es para que no se note esta parte que es el comercio, perdón, el comienzo que siempre da más dificultad hasta que uno entorcha bien lo que es el alambre, ven, vamos a poner otra más, ahí, hacemos así, colocamos, ven, como queda, ya, ya prolijamos lo que es, ahí está, ahí está, ven, cortamos acá, bueno, está terminado, espero que les haya gustado este tutorial, es muy fácil, esto es, es de poca dificultad, ahí, ahí, y si uno quiere acá, le puede poner también algún, alguna perlita, algún, algún estracito, que venga, a ver si tengo acá, no, acá no tengo, pero bueno, puede ir con algo así, no lo puedo poner ahora porque no tengo, lo pegan, puede ir pegado también, esto es lo que, esto va a ir así, esto va adelante, en la parte del lóbulo, ahí, y todo esto pasa detrás de la oreja, y esto vuelve adelante, para enganchar, bueno, espero que les haya gustado este trabajito, y que tengan buen día, pasenla lindo, disfruten la vida, y chau chau.